Doctora Silvia González, nos gustaría que nos contaras qué son los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados a la persona, le brindan un beneficio de salud. Así los definió la OMS hace ya bastantes años y realmente esta definición sigue vigente, incluyendo múltiples tipos de bacterias benéficas que nos pueden brindar beneficios de salud a diferentes niveles. ¿Cómo nos pueden ayudar y qué áreas son importantes para la mujer? Bueno, en este momento estamos descubriendo cada vez más áreas de interés en cuanto a beneficios de salud con la administración de probióticos. Realmente empezamos utilizándolos simplemente a nivel gastrointestinal, sobre todo en prevención de diarreas, por toma de antibióticos o similar, pero en los temas de salud de la mujer ya se están empleando en vaginitis, prevención y tratamiento de recidivas, en las cistitis, incluso en las mastitis, es decir, a diferentes niveles vamos encontrando que pueden suponer un aporte preventivo o terapéutico de gran interés para la salud de la mujer. Y doctora, ¿cuándo considera que está indicado su uso? ¿Cuándo recomienda su uso? Bueno, el uso de los probióticos actualmente lo recomendamos tanto en pautas preventivas, con mucha frecuencia, cuando los pacientes tienen algún tipo de patología crónica o de repetición, pues por ejemplo en vaginitis infecciosas del tipo de la candidiasis, de la vaginosis bacteriana, en cistitis de repetición, pero también los utilizamos como coadyuvante a los tratamientos antibióticos, a los tratamientos convencionales, o cuando estos no se pueden emplear, pues porque hay una contraindicación, pues porque la paciente está embarazada, o porque se han generado resistencias antibióticos en alguna medida. Yo le he oído la ponencia ahora en el examen y me ha impresionado porque ha dicho que hay como tres revoluciones en medicina, que son las vacunas, los antibióticos y ahora los probióticos. O sea, que estamos, pues, ¿cree usted, o que me gustaría que nos lanzara este mensaje, cree que hay mucha seguridad, que están muy probados todos estos tratamientos? Bueno, realmente es una terapia creciente, es decir, todavía estamos investigando sobre ellos, determinando todas las áreas en las que nos pueden ayudar, pero sí que tenemos muy claro que los estándares de seguridad de los probióticos son muy, muy altos, exceptuando en pacientes muy inmunodeprimidos, por trasplantes, por VIH o similar, realmente está clarísimo que los beneficios que otorgan superan con muchísimo a los riesgos que puedan tener y eso nos da muchísimo margen de maniobra. Y yo decía al final de mi charla, como estás comentando, que verdaderamente ha habido varias revoluciones a lo largo de la medicina que han marcado un antes y un después, porque han cambiado nuestra forma de enfrentar las patologías y han supuesto una serie de beneficios que no podíamos ni esperar. Eso ha sucedido con las vacunas, ha sucedido con los antibióticos y ahora con los probióticos yo pienso que está sucediendo lo mismo, porque de utilizarlos solo en infecciones intestinales, ahora mismo ya se emplean a nivel de toda la economía y no solo ya en procesos inflamatorios, sino de muchos otros tipos. Yo creo que los siguientes años nos verán qué nos depara el futuro, pero que realmente esta tendencia va a seguir y que cada vez serán más parte de nuestra práctica clínica habitual. O sea que es muy buena noticia. Yo creo que sí. Muchas gracias, doctora Silvia. Muchas gracias.